Música ¿Qué haces, Tito? Ay, aburrirme No, pues... Pues mira lo que te traigo Música Tuvo dos misitos Música Cuco ¿No te vas a cobrarte? Mira que tenerle miedo a Alfita y a Betico Esos nombres tan raros, Lili No son nada raros Son importantes Música ¿Qué tiene de importante? Llamarse Alfita o Betico Tú no sabes que no hay nada más importante que el alfabeto Música ¿Y eso qué cosa es? ¡Ahhh! ¡Algo importantísimo! ¡Fabuloso! Las letras del alfabeto son el tesoro más valioso del hombre Un tesoro ¿Y por qué? Vamos a ver, Tito ¿Sabes tú leer? ¿Sabes tú leer? Ah, güey ¿Tú lo ves que yo soy muy chiquitico todavía? Lo único que sabe es mirar los dibujitos Ese es lo más fácil Y yo no soy muy fácil, Lili Bueno, Lili En su infancia El hombre Escribía Y leía Con dibujitos Cuando los hombres primitivos Querían comunicarle a otros Sus ideas Hacían estos dibujos Escribían Con pictogramas ¿Y por qué mejor no hablaban? Seguro que no sabían Era güey Sabían hablar Pero Las palabras Son Sonidos Que se pierden ¡Sí! Y con ellos Las ideas Para que no se perdieran las ideas Se inventó La escritura La escritura alfabética No, Lili Todavía no Antes Se inventaron Los ideogramas Son dibujitos Que le presentan Cosas O ideas Como la idea Guía Ven Caso Corazón Matrimonio Alegría Un día Veo miso a Musi Se casaron Y tuvieron la alegría De tener muchos misitos Ay Qué escritura Más linda Un dibujito De esos Para cada cosa Eh Serían millones Realmente Esta escritura De cosas O ideas Es muy bonita Pero Muy difícil Era la que usaban Los sacerdotes En Egipto Por eso Se llama Jeroglífica O sagrada ¿Ves? Seguro que ya nadie Usa Esa escritura Sí que se usa La escritura china Tiene más de cuarenta mil signos Ah, bueno, pero eso Eso es en China nada más Qué va Los ideogramas Sí que usan todavía Para comunicar Ideas sencillas Que cualquiera puede entender Aunque hable un idioma distinto Para las ideas complicadas Se usa La escritura La escritura Alfabética Correcto La escritura Con letras Y estas letras No son dibujitos también Sí, claro, pero Con ellas No dibujamos ideas Sino sonidos Dibujar sonidos Y se puede ¡Cómo no! A ver D A A Ahora E O 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 Las vocales Son dibujitos de sonidos Producidos al hablar Son Fonemas Y las otras letras Son los otros sonidos con que hablamos Los dibujamos con las consonantes Combinando unos cuantos dibujitos Construimos todas las palabras Con el alfabeto Podemos fijar y transmitir Todos los conocimientos Es el más grande tesoro del hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Lili? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.